Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero hacer un proyecto de batiburrillo con hojas de distintas colecciones, la plastificadora y quiero usar también la herramienta para poner los botones de presión. La tengo por aquí. Quiero hacer algo sencillito y muy moderno para llevar en el bolso. O sea que tampoco habrá mucha, mucha decoración. Pues nada. Os comento, tengo papeles de Mary Holmes, Heddy Swap, Diadlizzi, Kred Paper. Esta la veréis más veces. Es de Diadlizzi otra vez, Heddy Swap otra vez y otra vez Heddy Swap. Tienen tonos rosas, como veis, alguna madera, colorines varios, verdes, aquí tenemos unos heladitos, un poco de todo. La idea es que con una cierta línea coloril podamos hacer un mini proyecto rapidito para regalar o para llevar en el bolso, que no nos ocupe mucho rato. Estaba yo entre plastificar todas las hojas y solamente la portada. Creo que voy a usar esta última opción. Y la encuadernación va a ser muy sencillita con encuadernadores. Así que vamos a empezar a ver el tamaño de las hojas con la plastificadora y a partir de ahí cortaremos, doblaremos y haremos un super proyecto. Lo primero que mido es mi funda de plastificar, que se abre por aquí abajo, si quiere, aquí. Y acordaos siempre de poner la imagen preimpresa esta hacia arriba y tiene la unión esta de los dos papelitos pues hacia adentro, no al revés, si no se hace cosas raras. Bueno, esto totalmente tiene una medida de 21,6. Si los plastificados ponemos el papel muy al borde, con el tiempo se abren. O sea que hay que dejar un margencito, por lo menos de medio centímetro, para que quede bien pegado el papel que pongamos dentro. Entonces, esto tiene 21,7. Yo lo voy a dejar como máximo a 20 de alto el papel. A ver, 20. O 20,3 o algo así, o 4 para que sean pares. Vale, y de alto, en total tiene 20... no, 30,2. Y le vamos a quitar lo que os decía, un centímetro más. Sería 29,2. Y entonces, de esa medida, tengo que sacar el lomo y dos tapas. O sea, vamos a hacer toda una tira y vamos a plegar. Sencillito. Lo que vamos a hacer es cortar las tres piezas de la portada y colocarlas aquí sin que se muevan. Para que luego sea mucho más fácil plegar. También podéis coger un solo papel, hacerle los pliegues y luego plastificarlo. Entonces, se hace también más fácil. Entonces, ahora voy a ver la medida exacta de cada cosa. Y el lomito, que será de unos dos centímetros o dos centímetros y medio nomás. Para que me quede espacio para las hojas. Que serán estrechitas. Mi cizalla de fiscas, que no me gusta mucho usarla, pero es más rápido, se reconoce. Y, pues, es que se gastan muchísimo las cuchillas. Y luego, aparte, la mía sale defectuosa, el plástico de encima se levanta, en fin. Pero, como voy a intentar después, la puedo usar. Y además, para enseñar que la mayoría sí que tenéis, pues podéis trabajar muy rápidamente. Este papel primero que estoy utilizando, para cortarlo a la medida que necesito. Es de creed paper y tiene etiquetas por la parte de detrás. Entonces, no me sirve como portada interior de mi álbum. Entonces, he pensado en cortar dos piezas iguales para cada lado. O sea, una para la portada, o sea, dos piezas para la portada y dos para la contraportada. Y así de paso también tiene lo que son las tapas un poquito más de grosor, más rigidez. Para hacerlo aún más fácil, sería conveniente utilizar papel decorado que no tenga dirección. En mi caso, el lomo sí que lo va a tener, así que me tendré que fijar muy bien cuando pegue el resto de los papeles. Este es un papel de Maggie Holmes, de la colección Gator. Y son como tickets, entonces voy a usar una de las tiras para hacer el lomo. Como os decía, el corte que hace mi criotina no es muy limpio. Así que se me ocurrió intentar, estoy utilizando Distress Ink con el color Worm Lipstick. Y me viene bien porque es un color, yo solo tengo dos colores rosa, pero este que es más vivo, pues le va muy bien al espíritu que quiero para el proyecto. Entonces, es básicamente darle a todos los cantos, un poquito, tampoco hay que intentarlo hacia adentro. Pero sí, al menos deséalo, rosita, para todos los elementos que voy a ir cortando. ¡Gracias! 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 Las dos piezas de cada una de las tapas se queden en su sitio y no se muevan a la hora de pasar la funda por la plastificadora. Podríais darle más trozos, pero yo he pensado que como no sé cómo va a responder en el largo del tiempo, si va a amarillear o se va a notar el bulto o lo que sea, he puesto un trocito de lo justo para que las tapas se queden fijas. También tiene que haber buscado la forma de ir introduciendo la funda despacito y haber sujetado, por ejemplo, con pinzas los laterales. Y ir quitando las pinzas cuando se acerque al punto de entrada de la plastificadora, porque se me ha movido, ¿vale? Se vuelve a moverse, pero bueno, con unas pinzas a cada lado o incluso solamente, no, a cada lado, así seguro que no se os mueve y os queda, me ha quedado bien, suerte que he tenido. Pero bueno, si no, pues eso, con las pinzas a los lados podéis sujetar bien el papel y también es muy importante dejarlo secar, o sea, enfriar en plano sin tocarlo para que no se deforme. Una vez tengo las tapas listas, pues aquí voy cortando los papeles en horizontal, quitando, o sea, eligiendo la zona del papel que quiero y si hace falta, pues le quito la parte de donde va el nombre de la colección y todo eso, que luego alguna sé que la voy a utilizar. Y nada, vamos componiendo un poquito, pues las páginas que queremos utilizar. Yo en concreto he cortado, aparte de las tapas, cinco hojas más para, pues para mi álbum. Cuando es un álbum en U, normalmente dejamos un poquito de separación entre las páginas, pero en este caso no lo voy a hacer. Solamente voy a dejar una zona central y además luego haré, que lo vais a ver en cuanto empiece a doblar, voy a hacer doblez a doce y medio, que va a ser el tamaño del ancho de la página, y luego haré uno más o menos a dos centímetros. Cada vez será un poquito más pequeño el espacio, a dos, a uno coma nueve, a uno coma ocho, así más o menos, lo he hecho a ojo, pero así va una hoja dentro de la otra. Por eso es importante ordenar las páginas como queremos que queden y luego con paciencia ir haciendo plieguecitos para que vayan quedando todas esas páginas dentro de nuestros dos centímetros, que tienen dos centímetros y medio el lomo, pues que ocupen unos dos centímetros más o menos. Algunas cortaré lo que sobre de las doce y medio más dos, o más o menos, más doce y medio, y otras lo que haré es plegar para generar un bolsillito, pues hacia adelante, hacia atrás, sin primertical, por supuesto, también podéis hacerlo en horizontal, pero ya tendríamos que hacer cortes y tal, entonces, para hacerlo lo más sencillo, es que algunas de las hojas las mantengamos con el ancho de treinta, para luego lo que nos sobre los doce y medio, más dos, más doce y medio, doblar. También está bien que no todas midan pues esos treinta o esos veintiséis o por ahí que tiene, sino que alguna pueda quedar más corta, más larga, tampoco es para cuestión de agobiarse con las medidas, es sencillamente pues eso que nos quepa una foto o dos fotos por cara y ya está. ¡Gracias! 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 Para cerrar los bolsillos con un hilito de pegamento lo voy a hacer con el nubo que seca un poquito más rápido que el Taki y sobre todo porque con su aplicador pequeñito permite poner menos cantidad de pegamento y dejarnos un espacio bueno para el bolsillo. Esta manera de hacer los bolsillos no es la que más sujeta los papeles pero por ejemplo si utilizáis el álbum como carpeta vendría muy bien para poder poner otro tipo de documentos dentro. La verdad que tiene un buen tamaño para poder guardar más cositas y también para guardar tickets y esas cosas y hacéis el álbum como os digo y la crónica y todo eso. O sea que queda un poquito holgado y nada si queréis que quede menos movimiento lo que metáis en los bolsillos pues es cortarlo a lo máximo que se pueda de alto. Si es una tarjeta pues que llegue casi a los 18 centímetros o algo así y quedará bastante sujeto. De todas maneras luego va cerrada o sea que no hay problema. Y luego también voy a utilizar el nubo para pegar las páginas entre sí. Lo ideal es empezar por el lomo más estrecho, pegarlo al siguiente y así hacia abajo porque así nunca nos rebasará el pegamento de las páginas. No pongáis demasiado, lo justo para que quede bien pegadito. Ahora también lo que vamos a hacer es pegar con el mismo pegamento las hojas al lomo por dentro. Recordad que está plastificado con lo cual pues como no nos fiamos tanto porque no sé si el lomo va a responder bien al acetato, luego lo comentaré por escrito en el vídeo, pues lo que voy a hacer es ponerle encuadernadores. Estoy preparando ahora una tirita de uno de los bordes inferiores de las páginas, como os comentaba antes, que van a embellecer esos encuadernadores por dentro. Tengo aquí unos encuadernadores de artemio creo que son, son pequeñitos, en color negro y creo que le dan el contraste adecuado al proyecto. El lomo que yo he preparado es una tira de tickets, entonces voy a poner en el centro de cada línea divisoria de los tickets un encuadernador. No necesitas tantos pero queda más bonito, más equilibrado y me ayudo con un punzón y una almohadilla para ir clavando, pues haciendo un agujerito, meto el encuadernador y por la parte interna yo me ayudo siempre del cúter, de la parte que no corta, para abrir las patitas y con el punzón lo aprieto y lo remato y lo dejo lo más liso posible. Que quede aproximadamente uno o dos, un milímetro o así hasta el doblez de las páginas, para que no choque y se abra y se cierre perfectamente. Para hacer el cierre voy a preparar otras dos tiras de las bases de las hojas, una que tiene una rayita y otra que tiene unas gotitas blancas sobre el fondo amarillo y voy a hacer una composición junta con la cara B del papel de madera para hacer la tira de cierre de nuestro álbum, porque vamos a ponerle un cierre de presión. Entonces preparo una tira y además voy a comprobar qué espacio necesito, aunque no es tan importante si me podemos cortar, pero cogemos aproximadamente unos 10 o 12 centímetros y luego ya la ajustamos. Pego los papeles más estrechitos en el más ancho y le hago una especie de lengüeta. Le redondeo las esquinas, entinto los bordes y luego ya pues lo voy a plastificar con una tira en vertical para que luego se pueda seguir usando el resto de la hoja plastificada. Recordad que hay que dejar como medio centímetro alrededor de todo lo que está plastificado para que no se nos despegue. Y nada, ahora cojo mi cajita de snaps con sus instrucciones, elijo dos negras para la parte interior y amarilla y verde para lo que se va a ver en la tapa. O sea, las piezas macho y hembra. Y nada, es utilizar la máquina, si la tenéis, pues más o menos, si no la habéis usado nunca, es hacer una prueba, hacer dos agujeritos con un punzón sobre una base blanda para que introduzca bien sin romper. Y nada, luego situamos donde queramos en nuestra tapa, como os decía, agujerito, y metemos desde dentro hacia afuera, en la parte delantera, la pieza negra y encima, pues la parte de la hembra. Y con la máquina apretamos. Y lo mismo haremos en nuestra pieza, la que hemos preparado. Haremos un agujerito, le pondremos la pieza negra por detrás, la amarilla por encima. Bueno, realmente la negra será la del exterior. Y lo mismo, apretamos y ya está. Muy sencillo. Si no la habéis utilizado nunca, os recomiendo que hagáis una prueba con unos papeles que nos gusten o con un plástico que nos guste y los colores más feos que tengáis en vuestra caja y así nos da dolor si nos sale mal. Nada, luego es colocarlo midiendo un poquito también que quede al medio de la tapa trasera y que se introduzca hacia atrás, pues no sé, una lengüeta de aproximadamente la mitad. Le vamos a dejar un poco de holgura para que nuestro álbum pueda ensanchar y poco más. La verdad que es muy sencillito de usar. Al principio me parece que da un poco de susto con tanta herramienta, pero ahora básicamente se trata de un punzón para hacer el agujero, colocarlo en piezas y apretar. Muy sencillito. Pongo tres encuadernadores de la misma manera que hemos hecho los del lomo y para tapar lo de las lengüetas, lo de las patitas, voy a troquelar con una troqueladora de mano un círculo grande y un círculo de un medio, de una pulgada y media, un círculo y de una pulgada en círculo festoneado con un papel decorado, bueno, ambas con papel decorado, también entintados, hago una especie de pegado encima, esperando que todo eso aguante y no se vea. ¡Gracias! 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 Como quiero hacer unas tarjetas para algunos de los bolsillos del álbum, pues primero troquen un montonazo de círculos de una pulgada festoneados también y con la Cropa Dye le hago un agujero en el centro y así tengo para decorar las tarjetas que van a ser en cartulina blanca. He utilizado cinco cartulinas blancas de 180 gramos que las utilizo normalmente para los libros de firmas, pues para esto también me sirven porque van a ir, ya digo que es un árbol ligerito, sencillo y si puede ser también económico, pues mejor. Entonces papel cartulina blanca normal, la básica, y para hacer el... le hago esquinas oblicuas y en el centro pues un circulito con su agujero. Si queréis podéis ya ponerle más decoración, le podéis poner cintas a las tarjetas, las podéis hacer dobles, hacer sobrecitos, lo que queráis. Yo lo que quería traeros era una idea sencilla y muy rápida y cuanto más bonito sean los papeles, pues más divertido va a quedar el álbum. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de un álbum pequeñito, ¿vale? Tiene unas medidas de... Al final queda con el plástico y todo, 21,5 x 3,14 y un fondo de... no llega a 3 centímetros. La idea es algo muy ligero para llevar en plan maruja total, fotos en el bolso, también sirve como carpetita de separadores para llevar 4 papeles o para lo que os apetezca. Yo he pensado sobre todo en fotos, fotos 3 o 4 fotos o 20, que caben bastante, las vais a ver, y para ello he añadido crónicas o anotaciones o lo que queramos. He utilizado muchos papeles distintos sueltos que a veces compramos así de oferta o que nos quedan de colecciones para tener una línea en rosa. El rosa es el hilo conductor del proyecto, aquí tenemos unas flores. Detrás tenemos madera, que es un papel también de Heddy Swap, tenemos de Diar Litsy, de varias marcas distintas y también de My Homes, ¿vale? Entonces, las tapas están plastificadas con la máquina, o también se puede hacer con plástico de este de los libros, lo que pasa que es más complicado con el plastificador, lo tienes hecho un ratito. Solamente plastifica la portada y lleva el papel doble, le da bastante consistencia, ¿vale? Para que nos aguante bien el trozo. En el lomo, un papel que además tenía, son como tickets, entonces he aprovechado para lo que es la encuadernación, la parte de que va pegada, le he puesto unos brats que decoran y sujetan, pequeñitos. Y el cierre, pues de presión, perfectamente abre, le he puesto un poquito de colorcito, como los colores que aparecen en los papeles. Y aquí lo mismo, la sujeción con una tira, también plastificada, que sí que os digo que habría que hacerle pliegues antes de plastificar, para que luego esto no se nos despegue de esta manera, sino que tenga más movilidad. Pero bueno, tampoco pasa nada porque es la parte interior. Y tres brats para sujetar, con un poquito de decorativos. Y así seguro que nos aguanta un montón. Para tapar esos brats por dentro, le he puesto dos troquelados con torradora de mano, en un círculo y un círculo festoneado, que también he utilizado para decorar las tarjetitas que van en los sobrecillos. Es muy sencillo, en un cadenación en U, como podéis ver aquí, solo hay que plegar y además no llevamos cartulina, con lo cual es muy, muy rápido de hacer. Entintado todo con el warm lipstick, es un color de distrés, es un rosita bastante potente, porque le va a los papeles. Y nada, os enseño un poquito, aquí tenemos helados que son con flores, un papel verde, blanco y negro en rombos. Aquí tenemos el pliegue de lo que es la tira de papel, nos permite hacer una sujeción, pues eso, para poner aquí puesto varias tarjetitas, para poder poner más fotos si quisiéramos, o cualquier otra cosa que quisiéramos pegar, otras motivacionales, por ejemplo, o sea, un poquito de idea. Aquí pues todos, por ejemplo, aquí también tenemos otra dobleces. He utilizado la connerchon, pero de un cuarto, para redondear tanto en las esquinas de las tarjetas, como en lo que son la parte superior de los bolsillos, ¿vale? La parte externa. Y nada, pegado con un litro de pegamento arriba y abajo, ya está. Aquí, pues eso es combinar un poquito los colores como os guste, en este caso yo he cogido papeles totalmente distintos entre sí, de distintas colecciones, pero podríamos hacerlo también con una misma colección, que tengamos pues de unos seis papeles. Aquí es la parte central, que con una tira tapamos los encuadernadores que van en el lomo, que son pequeñitos, ¿vale? Tampoco abultan nada, me habéis visto como yo los pongo y queda súper bien, no se nota nada el abultamiento. Y además nos da muchísima más fortaleza, aquí otro bolsillito, eso va un poco al gusto. Unas páginas tienen... a ver, normalmente cuando se hacen encuadernaciones, se suelen utilizar tres páginas, y se le da, por ejemplo, a la del medio un centímetro, y luego un centímetro más para que nos quede medio por cada lado, o un poquito más, y la tercera pues un poquito más grande. Yo lo que he hecho es darle apenas un milímetro de diferencia para que sea un lomito estrecho y no nos abulte nada. Y tampoco vamos a decorar con volumen, en este caso, si no se nos quedaría abierto, aunque la encuadernación permite un poquito de, aparte de las fotos, un poquito de espacio. Y nada, más tarjetitas, las tarjetitas las he hecho con el troquel mismo de una pulgada festoneado, también en tintado, y con los trocitos de los papeles. Muy sencillo, poco material, quitando que tenéis que tener una plastificadora o llevarlo fuera, que también a una copistería, y os lo hacen en un momentito, que solamente se necesita lo que es la tira y lo que es la tapa. Y queda bastante fuerte. Y nada, este es el tutorial de hoy, espero que os guste. Esto se hace un ratito para regalarles fantástico, y sobre todo os va muy bien también para principiantes, aquellos que empecéis a romper mano. He utilizado, que no lo he comentado, la cizalla, que no la suelo utilizar, porque como salen los recambios, duran lo que duran. Y luego encima se desafina enseguida. Es muy cómodo para hacer algo rápido, pero a mí me gusta más usar regla y cúter, pero para este proyecto lo que voy a hacer es súper rápido. Lo he hecho en una tarde, pues queda muy bien. Entonces, entintamos un poquito y tenemos un algucito que puede ser más grande, más pequeño, ya sea partiendo que la hoja tiene un ancho de 30 centímetros, lo que queramos. Muchas gracias por ver el vídeo. Muy, muy pronto. Adiós. Adiós.